Otra vez, caíte de eso, y en la tercera, que va el mes, para el corvo, soplenó, en tu viejo, no me acordó, tu familia ganó los puntos, y el sabor, no te gustó, esta cena es el este, esta parte, es tu hogar, es mi carácter, es la casa de tu amigo, el que mueve la renta en el barrio de Bernal, ¡se boludo! La adolescencia murió, la casa de tu amigo Juan, justo cuando usted despelea, de su anciana, mamá, y otra vez, caíte de eso, y en la cuarta, que va el mes, para el corvo, sobrenó, en tu viejo, tiene manos, y ahora vas con rojo, has buscado de perdón, y otro día vas a pasar, ¿en dónde, boludo? ¡Es un corrección oral, ¡se boludo! ¡Casoncitas, eh! Oye, caíte de eso, y en la cuarta, que va el mes, para el culpo, sobrenó, y tu viejo, no viene poco, y otra vez, 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 y otra vez. Como digan, hay igual de... ¡Gracias por ver el video!